¿Estás haciendo concientización en lo que es la seguridad vial acá para los jóvenes? Sí, buenas tardes. Desde el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Tránsito y Transporte, a través del área de Dirección de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Seguridad, estamos haciendo concientización vial para los gentes jóvenes, especialmente, quienes han venido en esta oportunidad a divertirse, y que, por lo visto, han llegado muy bien y queremos que vuelva a casa en las mismas condiciones. Bueno, es importante, entonces, que los chicos puedan aprender sobre esto, para que tengan esta conciencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes fatales, principalmente, que se dan en San Juan. Exactamente, la cifra que se está manejando hasta el momento, agosto del año 22, como has podido ver en el video, habla de 69 personas fallecidas, el 56% de estas corresponden a usuarios de motovehículos. Bien, y estas campañas, bueno, ayudan de alguna manera, pero, bueno, cuesta que el chico, el grande también, pueda tener esa conciencia, ¿no? Sí, la verdad que nos cuesta un poquito a todos apegarnos a las normas. Somos muy dispersos, muy distraídos muchas veces en esos aspectos, y, bueno, así es como sobrevienen los siniestros y se van engrosando las cifras día a día. Bien, bueno, están haciendo consideración principalmente en lo que es moto, ¿no? Sí, mucho hincapié se está haciendo en el tema del uso de motovehículos, además está llegando con otras temáticas similares respecto a la normativa vigente y técnicas de conducción defensiva articulado con otros ministerios, como Ministerio de Educación y demás, llegando a las escuelas primarias, secundarias, y sesiona al Consejo Provincial de Seguridad Vial cada 60 días, donde a través de los municipios, que son los que integran este consejo, junto a ONG y otras instituciones, desde estas interrelaciones surgen políticas a aplicar para la concientización vial. Bien, Silvia, le consulto, bueno, justamente con respecto a esta concientización, una idea que surgió principalmente de las familias del dolor, que es la creación de una escuela de motovehículos, principalmente para motos, bueno, ¿cree que es necesario? ¿Puede funcionar o no? Sí, pensamos que sí, que podría llegar a funcionar. Estas cuestiones de ampliar esta política de Estado se están gestionando en este momento ampliamente. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Gracias.